En el marco del Día Nacional del Combate de Incendios Forestales, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo, la Comisión Nacional Forestal CONAFOR y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas CONAF realizaron la entrega de tres estatuillas a brigadistas de estas dependencias en reconocimiento a su desempeño durante la temporada de incendios 2021. Las estatuillas fueron recibidas por Andrés Carrillo Sosa en representación de la CONAFOR, Euterio Terrazas Barraza por la Semarnat y Brenda Contreras Trejo por la Brigada de Contingencia Ambiental CONAMP, ubicada en la Mesa de la Cebada en Jacala. Gracias al trabajo coordinado en el que también participan municipios, la Subsecretaría de Protección Civil, entre otras instituciones, el Estado se posiciona actualmente en el cuarto lugar a nivel nacional con menor superficie afectada, con 1.347.50 hectáreas, las que son comparadas con el mismo periodo del año anterior y se lograron disminuir en una tercera parte. En ese sentido, recordó el incendio intermunicipal ocurrido en abril de este año, el cual representó un reto durante 15 días debido a las condiciones climatológicas y geográficas de la zona, pero que se logró atender sin comprometer la seguridad de los habitantes de los municipios de Nicolás Flores, Cardonal, Tlauitepa y Jacala, así como de los brigadistas resultando un saldo blanco.